Bueno, regresamos con los videos en vivo, claro que sí, como no Este siguiente tema inédito para todos ustedes Unafor 87 Cuéntale compadre, dice Y esto es Grupo Explosión Y estamos presentes compadre Procede desde Durango Por Tijuana se aventaron Y cruzaron la frontera Borrando a la policía Veinte kilos de la buena Se pasaron ese día En un carro policiaco Residió aquel cargamento Al llegar a Chula Vista Los teléfonos sonaron En Los Ángeles dos gallos Ya estaban bien preparados La Rocita y Soncho P Y dos niños que traían Recorrían la carretera Llevando su mercancía A Pablo se la entregaron Cuando terminaba el día Que suene, que suene compadre Recorriendo el eje 5 Todo pasa el rojo Todo pasa el rojo Su destino era hasta chico Feliz y su cargamento Noventa Noventa y seis arrancaba Pechera 6 de febrero El cargamento El cargamento El cargamento Cruzaron Rosita con mucho esmero Habla de aquellos tres gallos Que andan en el extranjero Aquí termina en corrido En cantar estoy terminando Al pasaros de Durango La fama se están llevando Me refiero a los de Poana Los que pasan contrabando